¡Hola, Leti! ¡Hola! Esta vez te enseño yo. Vamos a hablar alemán. No sé si voy a entender algo. Es muy difícil tu idioma. Te voy a enseñar las palabras más largas. Por ejemplo, ¡Streichholzschächtelchen! ¡Madre mía! ¿Eso qué es? Eso es una caja de serie. Otra. ¡Friendschaftsbeziehungen! ¿Y eso qué significa? Relaciones de amistad, como la nuestra. La última. Vertragsverlängerung. Espera, que la busquen el traductor. Esto es que... ¡Sí! Seguiremos con las clases.